Bienvenidos a la Curaca Bienvenidos a la Curaca Ten y aprovechan todos nuestros planes Estrena hoy con Credizaz El crédito más rápido y fácil que nunca Aprobación inmediata en tan solo minutos con Credizaz Visita nuestras sucursales y solicita tu crédito hoy mismo Porque vivir mejor nunca antes fue tan fácil La Curacao, para vivir mejor Hey, I feel the time shakin' on the dance floor Dance floor, dance floor Don't you know You thought, just like I knew you would My heart is on the dance floor Get it on, you thought, just like I knew you would Hey, I feel the time shakin' on the dance floor Dance floor, dance floor Don't you know You thought, just like I knew you would My heart is on the dance floor La tecnología La tecnología es simple Cambia para vivir mejor Cambia los colores y lo tienes todo Cambia la comunicación y expresas todo Cambian las posibilidades y lo tienes todo Vengan a Curacao y cambia tu entorno para vivir mejor La armonía es una combinación Combina para vivir mejor Combinas la calidez con el buen gusto El espacio con la frescura La tecnología con tu tranquilidad La funcionalidad con la comodidad de tenerlos todos Ven a la Curacao y cambia tu entorno para vivir mejor El estilo es una elección Eliges para vivir mejor Eliges texturas y experimenta sensaciones Eliges la forma y define su espacio Eliges colores y expresas tu personalidad Eliges el diseño y lo tienes todo Ven a la Curacao y cambia tu entorno para vivir mejor El viejo es el unto woordero La curaca es el que más asistir La curaca es la curaca y que más asistir La curaca es el que menos el cuidado La curaca es la curaca y que más asistir El futuro es un entrego El aire y lo tienes todo La curaca es el que más asistir Gracias por ver el video. 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 Más ofertas, más seguro.